Iñigo Jerez es diseñador de tipografía, socio y fundador y director creativo del Estudio Extra de Barcelona y ha sido docente en varias escuelas de diseño de Barcelona durante más de 15 años. Una de sus tipografías acaba de ser premiada con una de los directos Club of Europe. Cuéntanos, ¿la tipografía Nostalgia está diseñada a medida para Vogue? ¿Cómo surgió el encargo? Sí, Nostalgia es un proyecto muy pequeñito que sale de otro mucho más grande que es Chamberlí, que es una tipografía que hicimos en el 2019 para Vogue España. Entonces Chamberlí, una vez acabado el proyecto y hablando con Oscar Germade, que es el director de arte de la revista, surgió la idea de que a partir del proyecto base, que es un proyecto muy complejo y que tiene muchos gradientes de estilo y de expresión, surgiesen dentro de la familia tipográfica como variantes mucho más pensadas para solucionar problemas concretos, sea un tema, sea una cortada, sea la relación con un concepto dentro de la revista. Y Nostalgia es el primer ejercicio que en realidad sale de una contrapropuesta que yo le hice a la sugerencia de Oscar de hacer un lettering para la palabra nostalgia, precisamente. Entonces, Oscar quería trabajar con una tipografía que ella asistía, Windsor, y yo me sentía como muy incómodo tocando una tipografía que no era mía. Entonces le hice una contrapropuesta, un poco estudiando la foto de portada, que era muy potente y decía muchas cosas, y la forma de la palabra nostalgia. Entonces surgió una idea de lettering que estaba basada en la potencia de los círculos. A Oscar le gustó y le dije, bueno, si nos das unos días podemos tener la tipografía entera para que trabajes con ella y esto podría ser como el primer capítulo de esta serie de tipografías relacionadas con Chamberlí de una manera menos ortodoxa. ¿Y qué aporta, qué crees que aporta Nostalgia? ¿De qué estás más orgulloso con esta tipografía? Bueno, orgulloso estoy de que haya sido portada, que es como el hecho de que acaba en el kiosco, es algo que me parece muy potente. Y lo que aporta dentro del proyecto, que es básicamente que Vogue tenga su pot diseñada a medida, pues aporta un matiz mucho más concreto y a nivel de estilo, la adecuación a este arquetipo de Co, que es el que a partir de este número, pues luego él ha ido utilizando durante otros números de la revista. Entonces es como una especie de variante de la gran familia Chamberlí, pero adaptada a un estilo muy concreto, que también respondo a una idea que a mí me interesa mucho, que es dentro del trabajo de la tipografía medida, el cómo se diseña el menú, es decir, que no sea solo una estructura normal de peso, sino que puedas elegir dentro de esa paleta tipográfica aspectos mucho más concretos o formalmente mucho más estudiados. Una parte también que veo muy interesante de esta tipografía, es que casi puedes hacer lettering a partir de cualquier titular, ¿no? Sí. Es una tipografía display y es una tipografía que de hecho nace como lettering, porque lo primero que hicimos en este caso es ver cómo podíamos sacar fuerza de esta palabra, de la palabra nostalgia, y que luego dentro de este ámbito de Co, pues lo que trabaja es con las ligaduras, con ofrecer muchas alternativas de letras y que a la hora de utilizarlas utilice casi más como una manera de componer palabras que no componer tipografía. No es una tipografía de texto y lo que tiene son muchos recursos para jugar con el contraste entre el círculo y la condensación, que es un poco su característica más fuerte. Entonces está llena de ligaduras, está llena de alternativas y con esto Scar puede jugar para que cada página sea diferente. ¿Crees que Nostalgia es una tipografía como para diseñadores? Es una tipografía para que la utilice un diseñador, obviamente, porque además es una herramienta bastante compleja. Tienes que saber lo que tienes entre manos, no sólo por cómo se utiliza, sino por una cuestión de sensibilidad. Pero la idea es que el público no son diseñadores, el público son los vectores de Vogue, y el objetivo es que, en principio, de hecho, era hacer una portada muy fuerte para que se tenga más revistas. Es como en la calle, ¿no? Sí. Es una herramienta que sí que es compleja como en su manera de utilizarse, pero que el objetivo es que sea muy atractiva, muy bonita y muy fácil de entender. Nostalgia, como expresión de Vogue España, debía tener un componente, expresar un componente cultural, ¿no? Algo así como expresar el genius Loki del espíritu español. Bueno, pues en este caso no porque el aire que tiene no es español. Lo que sí es cierto es que Chambery, como tipografía, sí que hace algunas reflexiones muy sutiles y muy, de un nivel metafórico formal, muy escondido sobre este carácter español. Pero justamente la mezcla con Chambery es la mezcla, en realidad, de lo español, si Chambery tiene algo de español con lo francés, de arte de coa, ¿no? Entonces, yo creo que no. No hay nada español en Nostalgia. O hay solo una reminiscencia al esqueleto, pero nada más. Vimos en un momento en el que el usuario demanda personalización y exclusividad en casi todas las industrias. ¿Qué valor, qué potencial crees que tiene la tipografía diseñada a medida, la tipografía a gusto? Yo creo que hay dos maneras de verlo. Una es el capricho, que es el hecho de que el cliente, no tanto el diseñador, sino el cliente quiera tener una tipografía solo para él y que de alguna manera sea una voz única, que no tenga a nadie más. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es muy importante, que es la económica. Sobre todo para determinado tipo de clientes que necesitan muchas licencias, la tipografía a medida es una inmersión muy interesante, en la cual en muy poco tiempo ahorran dinero y juntan esas dos cosas, ¿no? El poder tener una herramienta hecha a medida solo para ellos, que tanto en los aspectos más funcionales de cómo se utiliza y para qué, como en los más expresivos de personalidad. Resolver cuestiones técnicas. Una es resolver cuestiones técnicas muy concretas de ese proyecto, desde la anchura de cómo funciona el texto, la anchura de determinada columna, hasta elementos gráficos que se pueden mezclar con la tipografía. Y la otra es una cuestión de carácter, de realmente que ese matiz en esa voz no sea de nadie más. ¿Qué puedes tardar en hacer una tipografía médica? Depende de la complejidad del proyecto. Nostalgia es un trabajo de unos días, de unas pocas horas, sin embargo Chamberlí fue un trabajo de seis meses. Depende mucho de cada proyecto. ¿Qué escenarios de futuro te imaginas en el ámbito tipográfico? ¿Qué cosas ves? Bueno, yo lo que veo es que alguien está ya diseñando en algún sitio un software que permita al diseñador crear sus propias tipografías a medida en función de parámetros. Más personalización. Más personalización en base a la selección de determinadas necesidades dentro de determinados grupos de tipografía. Es decir, creo que el código, el ADN, digamos, tipográfico es muy sencillo comparado con otras cosas de organismos vivos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que existirá una, se trasladará la gran multitud, millones de tipografías que hay ahora en una base de datos en la cual el usuario elija y personalice en función de sus necesidades. Sí, que pueda generar las familias en función de sus necesidades. ¿Y eso en manos de un cliente o en manos de un diseñador? Esto yo creo que es en manos de un diseñador. Yo creo que ese software... Al final el do it yourself, ¿no? Sí, lo que pasa es que me estoy imaginando algo que en realidad es bastante riguroso en la manera en cual tratan los parámetros y que esté limitado. Es algo que ahora está ocurriendo de una manera natural con, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Hay cientos de versiones de una grotesca, de una hermética y todo esto parametrizado se podría gestionar de una manera mucho más fácil. Hemos avanzado muchísimo, ¿no? Desde hace 20 años a nivel tecnológico en el diseño de tipografía. Sí. Que realmente las opciones son... Bueno, evidentemente desde que apareció la digitalización cambió radicalmente la manera de entender la tipografía y la manera de crearla sobre todo. Y ahora las herramientas realmente permiten eso, que en una semana podamos tener una tipografía medida y que en unas horas podamos tener una beta y estemos trabajando ya y editando lo que ya. Entonces, yo de hecho trabajo a tiempo real entre el editor de tipografías y el programa de maquetación, con lo cual estoy trabajando la puesta en página a la vez que trabajo, ¿no? O sea, son unas herramientas que permiten una agilidad y una precisión sobre todo. Es interesantísimo saberlo porque, por ejemplo, como diseñadores muchas veces no encargamos, no nos atrevemos a encargar tipografías a medida muchas veces por el tiempo que pensamos añaden a un proyecto. Sí, es erróneo. Es erróneo porque en unas horas puede haber una beta. Ya, ya. Una beta para empezar a trabajar. Otra cosa es para grabar la tipografía y convertirla en algo, en una herramienta precisa y a prueba de bombas, pero el proceso creativo, yo de hecho intento que con los clientes trabajar en paralelo con ellos. Ya, ya, ya. Que es la experiencia, de hecho, más interesante. Claro. ¿Qué consejos darías a alguien que está empezando en el mundo de la tipografía? ¿No? ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué crees que aportaría? Le recomendaría tres cosas. Una sería que valore muy bien donde vaya a invertir el dinero en sus padres, o el suyo si se lo ha ganado él solo, porque tengo muchas dudas de que las escuelas respondan realmente a lo que seguramente él se está imaginando que se pueda aprender, ¿no? Bueno, la otra es que aprenda a dibujar. La tipografía ahora mismo es en esencia dibujo, es decir, es una línea que separa lo blanco de lo negro y en cómo tú trabajas esa línea estás definiendo la forma. No era así cuando empezó la tipografía. La tipografía empezó en manos de escultores, que ahora está en manos de gente, pues eso, que pone una línea entre lo que es blanco y lo que es negro y que luego programa esas formas para que funcione como tipografía. Y lo tercero que le diría es que lea todo lo que pueda, todo lo que caiga en sus manos de la historia del arte y sobre la tipografía en concreto. Sobre la tipografía en concreto, es rápido, no hay mucha manografía porque todo se empieza a repetir muy rápido, pero todo lo que pueda aprender por sí mismo será lo más valioso que pueda tener. ¿Cómo crees que las escuelas deben enfocar la enseñanza? Ahora normalmente es como una asignatura, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que con la tipografía ha habido un error desde siempre, o al menos desde que he llegado en clases, que ha sido pensar que dentro de la enseñanza de diseño gráfico la tipografía ha sido una asignatura. Y bueno, yo he formado parte de esa idea, ¿no? Porque he dado muchos años clase de tipografía, aunque planteaba mi asignatura como una clase de ayer. Porque creo que la tipografía forma parte del, digamos, del corpus del oficio. Entonces, yo imagino la tipografía dentro del taller y todo lo que tiene que ver en cómo se utiliza, cómo se elige, por qué, para qué, dentro de la práctica de los proyectos. Entonces, creo que uno de los errores es separarla como asignatura y luego también desmitificarla. Creía que ha habido una... y que el hecho de separarla forma parte de eso. La tipografía, no sé por qué motivo, se ha mitificado como algo complicado, difícil, inaccesible. Y luego es la herramienta que utilizan los diseñadores cada día, ¿no? Y que de hecho les diferencia de otras muchas profesiones creativas. Por lo cual, si no entiendes la tipografía desde dentro, es muy difícil que la puedas manejar bien. Que entiendes realmente lo que tienes entre manos. Ñigo, ¿por qué crees que le han dado un premio a esta tipografía? Bueno, pues me gustaría pensar, porque lo desconozco, no sé qué pensaba el jurado. Yo no he parte del jurado, tengo que decir. Cuando dio un premio así tan importante a un proyecto tan pequeño. Pues quiero pensar porque es un proyecto con una grada implicación, tanto mío como de Oscar, muy importante y un nivel de sofisticación y de cariño puesto en el detalle, muy intenso, pero que va dirigido al gran público. O sea, que está en los kioscos, que te puedes comprar la revista por 4 euros y sobre todo que está al servicio del cliente, que es Boeing, ¿no? Quiero pensar que es eso, porque en realidad es un proyecto muy modesto, es un proyecto que ni siquiera está acabado, por lo cual a mí me, por una parte me sorprende y por otra me alegra. Y quiero pensar que es eso, que es algo que se ha hecho con muchísimo cariño para todos los públicos. Pero independientemente de que sea un proyecto más modesto, como tú dices, habría sido imposible casi, sin todo el trabajo detrás de meses de Chambery y de las otras versiones, de tu relación con Oscar, es decir, con un cliente que no conoces, con el tiempo que tuvisteis y con un encargo desde cero, habría sido totalmente imposible. Es decir, es muy curioso, pero entiendo que tiene sentido, para mí al menos lo tiene, y un sentido muy potente, que en realidad Chambery sale de una manera muy fácil después de haber hecho un trabajo muy complicado. Es decir, después de haber estudiado muy en profundidad todo el sistema tipográfico de la revista, Chambery sale de una manera casi espontánea, ¿no? Y de repente todo encaja y todo funciona y todo fluye. A veces espontáneo en un diseñador y simple quiere decir experiencia, no es necesariamente... No, no, pero sale además de una relación muy buena con mi interlocutor, que en este caso es el mejor posible que da Oscar, ¿no? Entonces sale hablando de una... chateando de una manera muy fluida y muy improvisada sobre qué podíamos hacer con esa palabra, qué se le ocurría a él, qué se le ocurría a mí, y vimos que detrás de eso de repente había una tipografía y la hicimos rápido para que la pudiese poner en marcha. ¿Qué hace que un cliente sea especial? Pues que confíe en ti, ¿no? Que confíe en ti, no ciegamente, pero que confíe en tu criterio y respete tu terreno de trabajo. Yo creo que eso es lo que lo hace especial y luego poder empatizar con lo que él necesita y con lo que él está pensando, que es quizá una de las partes más difíciles de esta profesión, ¿no? Llegar a entender realmente, casi a pensar a través de tu cliente. Sí, sí, sí.